Muy buenas a todos, hoy os venía a comentar una cosilla relativa a los GCPs. Como podéis ver, ahora mismo en mi desordenado inventario no tengo ni un solo GCP, los he cambiado todos. Y es que se ha descubierto una nueva receta en el mercader, que tampoco os la puedo mostrar porque no tengo los materiales. Y sería cuestión de venderle una gema que esté a nivel 20, se la vendéis junto con un GCP, y automáticamente el mercader os va a devolver esa misma gema de nivel 1 pero con 20% quality. ¿Qué significa eso? Pues que a día de hoy toda la cantidad de GCPs que se gastaban, sobre todo en las ligas de default, pues no se van a gastar tanto, y el GCP se ha devaluado y se estaba devolando a pasos agigantados. Como consecuencia de ello, pues ya en el comercio empiezas a ver que hay gente que ya no te cambia un exalte por 15 GCPs, CP de 16, 17, 18, se ve gente cambiando los GCPs por 3Ks cuando normalmente aquí era el cambio 4Ks, y seguramente el GCP va a tener la misma utilidad que se utiliza en las ligas de hardcore, que es escaso o nulo, y entonces seguramente el GCP va a acabar valiendo 2Ks o incluso 1Ks y medio. Así que mi recomendación sería que si tenéis GCPs, pues que los cambiéis o los vendáis, ya que seguramente van a verse muy devaluados o que los utilicéis directamente en las gemas que queráis subir y que las tengáis cerca del 20%. Bueno, eso es todo y hasta el próximo vídeo de Paz of Exile. Chao, chao.